En este video, vamos a demostrar cómo añadir accesos directos en Google Chrome, una función útil para acceder rápidamente a tus sitios web y aplicaciones web favoritas. Pero antes de entrar en los pasos, me gustaría invitarte a presionar el botón de Me Gusta. Si estás emocionado por aprender a optimizar tu experiencia de navegación, no dudes en compartir tus pensamientos en los comentarios más abajo, ya que tus comentarios nos ayudan a crear mejor contenido para ti. Comencemos con añadir accesos directos a Google Chrome. Abre tu navegador Google Chrome. En la parte superior de la pantalla, donde puedes ver las pestañas, localiza el botón de Nueva pestaña. Usualmente aparece como un ícono de más. Haz clic en el botón de Nueva pestaña para abrir una nueva pestaña. Asegúrate de tener Mostrar accesos directos activado. En el centro de esta nueva pestaña, deberías ver una opción que dice Añadir acceso directo. Haz clic en esta opción. Aparecerá un cuadro de diálogo pidiéndote que proporciones dos piezas de información. El nombre del acceso directo y la URL del sitio web o app web para el cual deseas crear el acceso directo. Escribe el nombre del acceso directo que deseas. Por ejemplo, digamos que quieres crear un acceso directo para YouTube. Después de ingresar tanto el nombre como la URL, haz clic en Hecho en el medio del cuadro de diálogo para crear el acceso directo. Ahora, haz clic en Aceptar. Ahora, si abres una nueva pestaña en Google Chrome, deberías ver tu acceso directo listado. Simplemente, haz clic en tu acceso directo para acceder rápidamente al sitio web o app web que has añadido. Añadir accesos directos en Google Chrome puede ayudarte a optimizar tu experiencia de navegación y acceder a tus destinos web favoritos con facilidad. Es una buena forma de ahorrar tiempo y mejorar tu productividad mientras navegas por la web. Si encontraste este video útil, por favor tómate un momento para dar like, comentar y suscribirte con las notificaciones activadas. Tu participación nos motiva a crear más contenido como este. Y suscribirte asegura que no te perderás nuestros futuros tutoriales. Para más tutoriales informativos, visita nuestro sitio web en mediamagnetguide.com. Gracias por mirar y disfruta la conveniencia de los accesos directos añadidos en Google Chrome.